Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Mira, pasamos por aquí, porque aquí es donde tenemos... Pues de qué es lo que tiene. Porque una cosa es que nosotros te vemos, la otra cosa es internamente, de regreso... Sí, se te ha quedado aquí. La copa de aquí. ¿Te acuerdas para ganar? La otra va ahí y más. ¿Hacemos o no? ¿Vale? Sí, sí. Ahí, ¿no puedo hacer una jatina? Mi con Carlos. Primero por cuatro años. ¿Carlos? Por cinco años. ¿Vale? 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 ¿No puedo hacer algo, a ver? ¿Vale? 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 Esto... ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?